y vamos a ver cómo se juega Looney Quest las instrucciones básicas de este juego ganador de el Judo Lagné del 2015 así que vamos a ver cómo se juega Muy bien, en Looney Quest se supone que somos unos aventureros que estamos viajando por el mundo de Arcadia el objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de puntos y cada uno de los niveles es distinto y se va a puntuar distinto cuando avanzas se van a colocar estos marcadores en estos hoyitos que están aquí ahora lo voy a acercar y ahí está estos marcadores que están aquí arriba si tú avanzas y tuvieras que caer aquí avanzas al siguiente y así todos los jugadores si tuviera que caer en el 6 y hay un espacio ocupado avanzaría hasta el 8 como les digo, cada uno de los niveles es distinto lo que vas a tener que hacer es, lo voy a hacer ahorita mismo en vivo, en directo en este canal es, cada uno de los jugadores recibe una tablita de dos lados y una mica transparente lo que tienes que hacer, como les digo, es en cada nivel hacer lo que te indique esta hojita que está aquí en este nivel tenemos que conectar de un punto a otro este marcador con este marcador o sea, de las flechas a la meta y si lo logramos nos da tres puntos por cada estrella que toquemos nos va a dar un punto por cada monito de estos que toquemos nos van a dar dos puntos negativos y por cada piedra un punto negativo lo importante aquí es que cada jugador lo va a hacer desde su perspectiva y a ver, déjenlo acomodo desde su perspectiva y en su tablero en esta hoja transparente una vez que lo hagan se va a poner esta hoja aquí y se va a revisar que tan bien lo hicieron en este momento lo voy a hacer tengo 30 segundos para hacerlo y ahí voy voy a... ya voy atrasado pero me gusta acomodarlo bien para que no se me mueva inicio por aquí voy a atrapar estas estrellas que están aquí voy a venirme para acá voy a tratar de agarrar el rayo me vengo por acá y me voy a la meta una vez que pasen los 30 segundos o cuando todos acaben se revisa en orden cada uno de los dibujos una vez que todos acabaron se coloca esto miquita encima y se revisa que tan bien lo hicieron los jugadores vamos a revisar que tan bien lo hice con todos los tableros cumplí la condición de llegar de aquí a acá me dan 3 puntos llevo 3 más 1 por cada estrella que toque son 3, 4, 5, 6, 7 esa no la toqué 8 y ese lo toqué creo que sí entonces son 2 puntos negativos en total avanzo 6 muevo mi marcador de esos que están aquí al número 6 y va al siguiente jugador a ver que también lo hice desde otra perspectiva recuerden que eso es importante hacerlo desde otra perspectiva 3 por llegar de aquí a acá 4, 5, 6, 7, 8, 9 y toqué un rayito los rayitos son cosas buenas en general que puedes utilizar al principio de tu turno por ejemplo esta me da 2 puntos de experiencia al principio de mi turno y avanzó que quedé 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 puntotes el azul avanza 9 puntos y pone su marcador aquí y por último el verde también como lo está viendo ahí va puchala este estaba muy borracho entonces cumplió la condición de aquí a acá sí 3 puntos 4, 5 toco una bomba se lleva una bomba estas son cosas malas esta me lo toco esta me lo toco aquí toco una piedra llevo 4 puntos me llevo un rayito porque lo toqué y es todo 4 puntos menos 1 3 menos 2 este lo toco sí menos 2 1 un puntote para el verde que es está un poco borracho y así queda la puntuación una vez que todos los jugadores terminen borran su su mica y esto se va a voltear al siguiente nivel y se va a girar 90 grados y así queda todos los niveles como les digo son distintos por ejemplo este el de las florecitas ahí está lo que te dice es que tienes que hacer 3 trazos distintos para encerrar 3 trazos distintos para encerrar las flores por cada flor que encierres te dan 3 puntos por cada piedra que toques te quitan un punto y así hay otro otro tipo de niveles por ejemplo este lo único que tienes que hacer aquí lo voy a poner para que lo vean es con 4 trazos de 1 punto le tienes que disparar disparar a estos monitos si le pegas al del copete amarillo te dan 3 puntos si le pegas al del copete blanco te dan 2 puntos si le das una piedra te quitan 1 punto y una vez que se realiza se gira 90 grados como estaba así y se realiza otro nivel este nivel es también distinto lo que dice es que tienes que hacer una raya no importa a donde vaya si la haces si inicias aquí si inicias aquí te dan 1 punto y por cada estrella que toques te dan 1 punto por cada monito de esos 2 puntos menos por cada piedrita de estas 1 punto menos este es especial porque si ven tiene una llave y una jaula si pasas por aquí y tocas la jaula te llevas 2 puntos más porque abriste la jaula pero tienes que haber tocado la llave antes así siguen los niveles de cada mundo cada mundo tiene 6 niveles hasta que llegas con el jefe wow aquí lo que tienes que hacer es conectar estas bombas con el jefe y si quieres más puntos encerrar esta llamita si tocas cualquier piedra aquí dice estás muerto estás muerto muerto las bombitas y los rayos tienen distintas cosas estas aplican para el siguiente turno las bombas aplican para el siguiente turno y las los rayos los puedes ocupar cuando quieras al inicio de tu turno cada uno es distinto por ejemplo vamos a ver estos que están aquí si sacas una bomba si tocas una bomba y tiene este símbolo este remolino lo que vas a hacer es que en lugar de pintar del lado blanco vas a tener que pintar del lado del único este con este vas a tener que jugar con un ojo cerrado esta ronda y con este vas a tener que jugar con tu otra mano con la mano que no seas diestro esto te protege de alguna algún toque que hagas mal como por ejemplo tocar una pared o uno de los copetudos o así esto te permite eliminar una de las bombas esto al principio de tu turno es una banana como las de Mario Kart y simplemente la avientas al tablero y este jugador no la va a poder mover va a tener que dibujar alrededor de ella estos son los dos puntos de experiencia que vimos y por último está el mosquito el mosquito se lo vas a dar al jugador generalmente al que va ganando y él lo va a tener que balancear en su plumón así y pintar en el tablero si se le cae tiene que volverlo a poner y tiene que continuar una regla importante que se me olvidó decir es que no puedes hacer giros si tu trazo tiene un cruce se elimina completamente el trazo posterior al cruce muerto que se le cae no 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 ¡Gracias!